Gracias por ver el video 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 ¿Vieron los que les ocurriremos? Gracias por ver el video 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 ¿Vamos a estar en el video thats kaosócatello? Gracias por ver el video Se proclamó campeón el maestro Raimundo Muñoz en una gran, gran partida con el maestro colombano Harry Zamora. Esas partidas las tenemos nosotros en nuestra página. Luego hay otro que es torneo de aniversario. Lo estoy sacando de mi página. Ahora, torneo de aniversario. ¿Dónde es esto? Déjame ver, porque lo estoy viendo. Torneo de aniversario en Villar Pachuca del 9, 10 y 11. El torneo internacional también en agosto del 26 al 29 allá en el billar de los Estados Unidos. Milion dólares, billiards del 26 al 28 con una bolsa de 20 mil dólares. ¿Ya? Dice Jesús Torre, saludos a mi compadre Sabran Rangel y al costal de mi compadre Rodolfo Vargas. Bueno, ya le mandamos mensajes. Yo les estaba informando del torneo internacional en los Ángeles del 26 al 29. Villar Copacabana también. El Villar Copacabana tiene su torneo tradicional para primeras y segundas fuerzas. Una bolsa de 15 mil pesos del 24 al 25 de julio. Y todos los torneos que quieran ver, ya tenemos una página. Tenemos una página en la que hemos puesto los mejores torneos que se están llevando a nivel nacional e internacional. Es una sección que abrimos nosotros en la página de Villar Online. Para que ustedes estén enterados de lo que viene de los mejores torneos. Esta es una partida para pasar a los cuatro finalistas a semifinales. Y les doy el marcador hasta el momento. Camilo Acosta 9, Abraham Rangel 7. Y el joven coronita ya le da la vuelta al marcador. Ahora en estos momentos va arriba de 17 a 11. El marcador de esta partida ya se los acabo de comentar. Camilo Acosta que está bien. Qué buena jugada, excelente. Qué buen tome de bola. Estuvo extraordinaria esa jugada. Caramba, la número 10 para Camilo Acosta. Estamos aquí en el Villar Azteca. Ciudad de México, sur de la Ciudad de México. Caramba, la 10. Le deja una jugada, dos vueltas al mes. Abraham Rangel va a tener que tomar muy fina toda la contra para que estire su bola. Y se... Posiblemente veamos una jugada hasta de seis bandas. Sí, le mete toda, toda la contra. Y es buena, buena caramola de Abraham Rangel. Vean la bola blanca donde viene, se la acomoda. Pero ya le quedó un poco incómoda con la bola roja. Le queda encima de la jugada. Y se va a ir una jugada de plus. Ya le está sacando las medidas. Una jugada de plus. Y posiblemente siga en serie Abraham Rangel. Saca las medidas, pero se pasó. Se pasa por mucho. Vieron dónde sale esa bola. Y eso no es nada. Eso no es nada. ¿Cómo estás, amigo? José Luis López. ¿Estás jugando el torneo de Villarín, amigo? José Luis López. Más conocido como el sencillo del Villar. Como dice nuestro amigo La Madrid. El destripador de los sistemas. José Luis López, alias El Sencillo. Saludos, amigo. Antonio Muñoz, el que no come tortas. Fácil, está dejando ese. Miren, después de haber fallado Abraham Rangel, esa jugada que se veía cómodo. La acaba de fallar. Ya le metió dos más, dos más, Camilo. ¿Cómo que no estás jugando? Y eso, maestro José Luis. Pero sí va a ser mañana para ir. Saludos, Chihuahua. Gustavo Fuentes Chávez. Buena partida, ¿eh? Ya le volvió a meter. Le mete dos más, Camilo. Y esto se pone ahora. 12 por 8. Cuatro de ventaja. El destripador de los sistemas, dice mi amigo de la Madrid, José Luis López, conocido como El Sencillo. ¡Ja, ja, ja! ¡Gancitos! No te doy, magrancitos. Todavía falta. Ahí te veo, ahí te veo, maestro José Luis. ¿Cómo a qué horas llegas para saber? ¿Y cómo vamos aquí en la jugada? Una más para Raquel. 9 a 13. No, 9 a 12, perdón. 9 a 12, coronita. Ahora llega a su carambola, 18 a 15. Oscar Luna. ¿Cómo va Oscar Luna? Va ganando su partida. 20 por 10. A la bastida. 9 a 13. 10 a 13. 10 a 13. 10 a 13. Partidas para pasar a las semifinales. Y les comentaba la partida del maestro Coronita. Les comentaba que es una partida extraordinaria. Ya la rescatamos, la vamos a editar y se la vamos a pasar diferida con marcadores. Pues porque hizo dos series, una de siete, una de seis, creo una de cuatro y una acaba con serie de once. Al parecer hizo entre siete y ocho entradas. Esa la vamos a ver ahora que la... Esa la vamos a editar a ver cuántas y se va a sacar ese promedio interesante juego que tiró el maestro Paulo César, Corona, más conocido como el Coronita. O sea, jugamos como a la una, no, a la una estoy durmiendo, José Luis, espérate. Llego como a las tres. Otra más de Camilo. Está jugando muy, muy bien Camilo. Muy tranquilo. Jugamos de las tortas, ahora sí, José Luis López. Traigo nuevo maestro y aparte ya mi nueva patita que compré. Mi patita ya no de conejo, compré una patita de chivo. A ver si esa ya me da suerte. Uno más para Camilo, catorce a nueve, cinco de ventaja. Ahora le lleva a Abraham, Rangel. Jugada de cambio, la toma bien, pero se va a ir hasta abajo, era menos. Se va hasta abajo y le va a dejar una jugada, dos vueltas a Camilo, que no le está perdonando ninguna. Al maestro Abraham, Rangel, que a pesar de que esta jugada se ve que está en la mera esquina, no. Tiene que tomarla. Muy bien, tiene. Se puede ir hacia atrás, miren la toma, la toma. Le va a levantar una arepita. Tremenda arepa del maestro Camilo. Acosta y seriecito nada más, así como si no hubiera pasado nada. Realiza esa caramola de arepota. A ver con cuántas viene acompañándose esa caramola. Y Abraham, Rangel, así se agarra el cabello queriéndoselos arrancar. Dice, ¿qué pasó? Se estamos chupando tranquilos. Y otra más, mira, viene, viene, viene. Bajando, bajando. No, ya no va a salir. Pero qué caramola le acabo de decir. Camilo, Acosta, una más, quince a nueve. ¿A quién le vas? ¿Eh? Camilo está jugando bien. ¿Qué debe de ganar, Rangel? No, es que ya no es de ganar, es de jugar bien. Y está jugando muy bien Camilo. Bueno, tabla de Rangel, tres bandas exactas. Caramola número diez, diez por quince. Diez por quince, otra más. ¿Y cómo va el Coronita? Hace una serie de tres. Y ahora Corona llega a veintiuno, veintiuno a dieciséis. Arriba Coronita. Parece que Corona se quiere ir a las semifinales. Miren, esa jugada de Rangel. No alcanza a tomar la banda larga. Toma la corta y ahí se queda. Se queda bailando la bola. La bola amarilla se queda bailando. Y ahora le deja una jugada cómoda. A Camilo que lo está cuidando. No le ha dejado nada a Rangel. Jugada tres bandas exactas. Lo toma bien. Se va hasta la cuarta banda. Qué buena jugada le acaba de meter Camilo. Y no la afloje. Miren, ahora le queda un registro corto. Jugada, jugada de arme. Porque esa bola amarilla la puede poner al otro lado. Y le va a quedar otra jugada fácil. Vamos a ver cuánta cantidad de bola toma. Poca bola. Le hace falta más por fuerza. No, miren hasta dónde la puso. Si la se va a armar. Pero a la hora de tomar la tercera banda. Ahí se quedó atorada la pola blanca. Pero más que tirar, la tiró a cuidar. Y ahora el marcador 16 por 11. Siguen las cinco de ventaja de Camilo Acosta. Y bueno, maestro José Luis López, vas a jugar el torneo Villar Online. Jugada de plus de maestro Rangel. Ya le había sacado las medidas. Nada, nada. Le estaban fallando esas jugadas de plus al maestro Rangel. Y mientras él sigue, falle, falle, miren cómo le va quedando cómodo la jugada a Camilo. Le vuelve a quedar la misma que les habíamos comentado anteriormente. Y miren, un poquito más. Si hubiera quedado una jugada buena de arme. Ahora que va a tirar. Se va a tirar de seguro una jugada de línea. Pero más que todo al tirar, va a tirar a cuidarse. Ya no va a llegar. Ya no va a llegar de sacar a bola. Ahora, sin embargo, otra más. 17 a 11. Ya. Seis de ventaja para... Para Camilo. Seis de ventaja. Y otra vez se pasa, se pasa a Rangel. Raro ver fallar tantas carambolas de tabla a Rangel. No va a ver esa jugada. Al parecer quiere tirar una doble vuelta. Pero como no alcanza el ángulo bien, le va a tener que meter toda la contra. Cambia la jugada. Y va a tirar con la roja. Se arrepiente y va con la bola amarilla. Pero mal tirada. Porque le va a dejar una jugada cómoda para Rangel. Saludos, Efren. Ese Jesús Polido, que es Coyote. Que es Coyote el maestro Camilo. Esa jugada que tiró era con la bola roja, fina, con toda la contra. Y la hubiera hecho sin problemas. Pero preferió tirar a cuidar. Y le funcionó porque la falló. Abraham Rangel sigue fallando carambolas. Y nueva oportunidad de Camilo. Le queda más cómodo ahora a Camilo que a el maestro Rangel. Casi la misma jugada. Estamos viendo la llegada en 20. Si llega en el 20, va a ser buena esa carambola. Esa es buena. Esa es buena esa carambola. Uy, no. Se va a ir hasta la quinta banda. Viene de regreso. Uy, ¿qué creen? Esa jugada llega a la esquina. Se invierte el efecto. Y se hace otra arepita al maestro Camilo. Que le está saliendo todo. Y le queda otra jugada cómoda. Casi, casi la salida. Pero, ¿por qué la tiró ahí? Si tenía la salida. Esa era una jugada normal. Tira otra línea. Yo creo que no le dio confianza esa jugada. Pero tenía la salida. Esa era la salida exactamente. Se va una jugada de banda corta, larga, corta. Y a ver, ahora sí le quedó cómodo a Rangel. A ver si aprovecha. Por lo pronto ya aprovecha con un registro corto. Y una buena serie va a poner esta partida interesante. Lleva una. Esa lleva toda la rotación. Y por la rotación se alcanza a recortar. Y nada más estira la mano Rangel. Como diciendo, ¿qué pasó ahí? Sí va bueno. Pero le pegó demasiado fuerte. Cuando salió en la... Desde la primera banda vimos cómo salió recortada. Y ahí ya no alcanzó a desarrollar todo el efecto. Y se queda corto marcador 12 a 18. Saludos, Antonio Ortiz. La otra mesa es de torneo. No, esa ya es de... Esa ya es de amistad. Diana Girón. La maestra Diana Girón. Y Oscar Luna llega a su carambola número 29 por 14 de la bastida. Y cómo va Coronita. Coronita ya se aprieta la partida ahorita. Coronita lleva 23 carambolas por 23. Empate a 23 entre Coronita. 23 a 23. Partida para pasar a la semifinal. 24 a 23 para Corona. Otra jugada de línea que le queda a Camilo. Se va a quedar corto, corto, corto. Se queda corto y ahora le deja otra jugada. Dos vueltas a Abraham Rahel. Jugada dos vueltas. Pero ahí tiene un problema al choque. Tiene un problema de choque. Tiene que quitar de... En la trayectoria de salida de la segunda banda. Miren, ahí le puede chocar a la cabeza a librar. Ahí te vienes de vuelta. Le va a chocar, le va a chocar. Pero no. No le choca. Y como le pegó demasiado rápido. Se salió recortada y falla esa carambola. Y al parecer Camilo está viendo que tiene una jugada de tiki forzado. Pero ahí la va a tirar. No tiene otra jugada más que el tiki como corrido forzado. Esa carambola no le salió a Abraham Rahel porque la tiró muy fuerte. Está tirando demasiado fuerte. Por eso se le están recortando las trayectorias. Y no, no, no se va el tiki. Se va una tabla, dos vueltas. Ay, parecía que le iba a agarrar directa. No la agarra. Se va hacia atrás y deja una jugada para Abraham Rahel. A mí me gustaría que la tirada con la blanca de plus sería una jugada. Si no la hace va a ser jugada de cuide. Porque si la tira con la roja se está arriesgando a quedar abierto. Y a Abraham Rahel. Y Camilo le está haciendo todas. Esa jugada si no la hace corre el riesgo de quedar. No, sí se va a ir, pero no se va de plus. Se va a ir igual. Corta, larga, corta, suave. Efectivamente ya no va a llegar y aunque llegue ya no va a ser. Y miren, le voy a dejar una jugada de tabla. A Camilo Acosta que sigue arriba en el marcador. Dieciocho por doce. Y aquí se viene lo bueno de la partida. Porque los cierres de partida siempre son espectaculares. Ricardo Gutiérrez le manda saludos al sencillo. Jugada a dos vueltas. Y parece que la van a agarrar bien. Entró en medio. No tenía por dónde entrar. Y miren, en medio metes a carambola. Jugada, corrida buena. Parece que hace buena, lleva todo el efecto. Y sí, ya tomando la tercera banda. Alarga y otra más. Otra carambola más. Ávila. Es la de allá, ¿no? El audio. Y ahora el marcador. 13 a 18. No puede ser, no puede ser series. No puede ser series de Abraham Rangel. Una jugada de registro cortito. Vamos a ver si la realiza Camilo. Uy, ahora sí la falló. Ahora sí lo falló. Y esto se pone 18 a 13. Coronita. ¿Cómo va el coronita? 26 para Corona. 23. Tres de ventaja para coronitas. Juegos para pasar a los cuatro finalistas. Dos semifinalistas. Miren, miren. Abraham Rangel. Está fallando muchas carambolas. Y eso no es todo. Le voy a dejar una jugada cómoda. A Camilo Acosta. A ver si no le sale cara a esa falla. Abraham Rangel. Se hace esta. A ver cómo le va a quedar la siguiente. Porque le va a quedar bien. Miren, es buena. Esa es buena. Uy, sí es buena. Parecía que se iba. Corre esa bola. Corre, 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 corre. Y le va a quedar otra jugada. Pero las dos van a doble vuelta con la bola roja. Está cómoda para seguir haciendo esa cara bola. Si toma bien ese tanto de bola, va a ser buena. Y se va a seguir en serie el camino. Acosta va a saber cómo sale. No, ya no, ya no. Se va hasta el fondo. Sin embargo, hace otra más. 19 a 13. Corona llega a su carambola número 28. 28, 28, 23 va arriba en el marcador. Y seguramente vamos a llevarles una buena semifinal. Miren nuevamente, Arangel se pasa. Y se pasa por mucho en ese registro corto. Está fallando mucho ahora Arangel. Y le vuelve a dejar un registro largo. Cómodo, tres vueltas a Camilo Acosta. Que de a una en una, ya va arriba en el marcador. 19 a 13. Y esa jugada le choca. Pero miren, parece que viene ya con el choque. Bien, no, ya no. Deja escapar esa carambola cómoda que tenía Camilo Acosta. Increíble, otra que venía buena y se la volvió a quitar. Le volvió a quitar el choque. La carambola que ya venía saboreándose la gran rangel. Y nuevamente vean cómo le queda a Camilo. Cómoda, cómoda, cómoda. Además que está fallando también Camilo. Esas carambolas fáciles. Carambola está abajo. Le va a quitar el choque. Sí, y esa carambola va a ser buena. Va a ser buena, señores. Buena carambola. Qué buena carambola acaba de ejecutar Camilo. Le volvió a quedar otro registro cortito. Ahí mire con la bola roja. Tiene que entrar exacto ahí. Ya le metió la carambola número 20. Rangel no puede reaccionar. 20 a 13. Golpe delicado. Ahí la tiene que meter en la mera esquinita. Y la mete, la mete. Esta es buena. Y miren dónde se puso nuevamente la bola roja. Ahora le queda una jugada. Dos vueltas. Es bola amarilla. Ya lleva 2. 21 a 13. Jugada dos vueltas. Ya lleva 2. No, esa ya no. Ya no. Tomó mucha bola. Tomó mucha bola. Pero Rangel está fallando. Muchas carambolas, señores. 21 a 13. Carambola fácil para Rangel. Esta sí la va a hacer. Bueno, carambola. Vamos a ver cómo le queda la siguiente. Carambola le queda incómoda. Se va a ir con la bola roja. Pero no creo que le dé el ángulo. Tendrá que tomarla muy fina. Muy fina. Creo que la cosa así. La toma bien. La toma estupenda. Y otra. Otra para Rangel. Acaba de ser Camilo. No, si ahora le van dos más. Llevado Rangel. Una jugada cruzada. 3. 3. Esa no se iba a ir. Y le queda cómoda. Ahora miren que va a tirar una jugada de plus. Tendrá que entrar en el diamante. 4. Exactamente la mitad de la mesa. Si quiere asegurar esa carambola. Miren ahí va. Esa es buena. Ya llegando ahí ya es buena. Ya lleva 4 carambolas. 4 carambolas para Rangel. Ya con esas 4 horas. Ya se pone interesante esta partida. 17. 17 por 21. Y Corona acaba de ganar su partida. 30 carambolas a 24. Y ahí viene la quinta carambola. Esa va a ser buena. Ah, y si le alcanza a tomar 5 para Abraham Rangel. Empieza a reaccionar Abraham Rangel. Y con esto ya le va a poner. Le va a poner nervios a la jugada. 5. Y esta es la más fácil. Se le va a ir. Se le va a ir la más fácil a Abraham Rangel. 5 y 13. 18. 18. 21. Ahora solamente 3 de ventaja para Camilo. Pues ya ganó Coronita. Ya ganó Oscar Luna. Son los dos semifinalistas. ¿Van a jugar la otra? ¿Ya no? ¿Van a jugar la otra? ¿Ya no? ¿Ya no? Y si era normal que así en una serie mayor ya empiece a ponerse nervioso. Camilo ya lo vemos allí en la esquina. No había hecho ningún ademán. Y ahorita en estos momentos sí ya se empezó a quejar Camilo. Y si empieza así va a perder la partida. Se molestó por esa caramola que la falló. Estaba cómoda. Ahora tiene que conservar la calma porque si se empieza a enojar va a perder la partida. Lleva una ventaja de 21 a 13. Y le hace una serie de 5 a Abraham Rangel. Y miren ahí te viene otra. Demasiado efecto. Es buena caramola. Caramola número 19. 19 a 21. Ya nomás dos de ventaja. Dos de ventaja para Camilo Acosta. Jugada de Tiki. Fácil, fácil para Rangel. Y ahí te viene la carambola número 20. 19 a 20 ya a una sola carambola de empatar la partida al maestro Brando Ángel. Ya no van a jugar la final. Ya no van a jugarlo. Miren qué buena jugada. Un remercé ahí. Parecía que no entraba. Ya le metió otra vez. Y qué creen si hoy se acaban de empatar la partida. A 21 carambolas. 21 por 21. Ahora nada para nadie. Ya empieza a apretar Rangel. Y ya vemos al fondo a Camilo preocupado. Se veía muy sereno. Pero ya ahorita desde que le puso. Desde que le hizo a Abraham Rangel la serie de 5. Iban 21 a 13. Se le hace 5. 21 a 19. Y ahora ya le da la vuelta al marcador a Rangel. Ya lleva una serie de 4 carambolas. Ahora la ventaja ya es para Rangel de 22 a 21. Ay, qué carambola. Cómo tiró eso. Y le alcanza a chocar. A ver si no le sale a Arepita. Ah, Arepita. Arepota. Que se acaba de hacer. Abraham Rangel. Y no más Camilo. Allá hasta el fondo se pone rojo, rojo. Pero recuerden que también. También Camilo. Ya le había hecho una Arepita. O sea que vamos una Arepita a una. Y arriba ya Rangel. No, no le hizo. Hizo 2. Hizo 5. Ahora el marcador le corresponde. La ventaja es para Abraham Rangel. 23 a 21. Jugada dos vueltas. De Camilo. Se va a ir largo, largo, largo. Sí, se va de largo ya. Orangel está en posición de tiro. Mientras que Camilo se empieza a desesperar. Y no es para menos. Después de la gran ventaja que llevaba. Esa es buena, es buena. Cada bola de Abraham Rangel. Otra más. No, me equivoqué. Se alcanzó a alargar un poquito. Y qué buen cierre de partida tenemos amigos. Y después de esta partida. Me voy a despedir de ustedes porque voy a ir a descansar. La verdad es que no he dormido bien. Vamos a descansar un poquito. Se está volviendo a desvelar Antonio Cárdenas. No, ya no me voy a transmitir esta. Ya me voy a dormir. El maestro Antonio Cárdenas. La mejor pancita de México. Caramba, la número 22 para Camilo. 22 a 23. Esto está poniéndose color de hormiga. Tenemos un gran final. Qué caramba, lo acaba de tirar Camilo. Eso no sé qué iba a tirar. Me imagino que iba a tirar. Larga, corta, larga. Y posiblemente cuatro bandas. Miren, se fue en la mera orilla. 23 a 22. Vemos que va a tirar a Brandon Angel. Se va a apoyar en la banda corta. Corta, larga, corta. Tres bandas exactas. Pero. Toma muy poca bola. Era más y más que todo. Era una buena jugada porque iba a tirar. Si no la hacía, se cuidaba. Pero. Pero le acaba de dejar una jugada de tiki fácil a Camilo. Solamente es pegarle. Y se va a empatar esta partida. Vemos a Camilo. La tira excelente, excelente carambola. Y se vuelve a empatar la partida ahora. 23. 23 a 23. No se duran porque nada más faltan siete carambolas. Y nos vamos a dormir. Saludos desde Puebla. Hugo Tayser. 23 a 23. Jugada de Camilo. Ya no está tan efectivo como sus golpes anteriores. Ya empieza a fallar. Ya la presión que le puso a Abraham. Rangel ya no está jugando con la misma fluidez. Ahora es la oportunidad de Abraham Rangel. Ya de tomar nuevamente la delantera. 23 a 23. ¿Cómo va Diana? La muestra Diana Girona. Que están viendo ustedes al fondo. En estos momentos lleva 33 carambolas por 38. Les juega el tú por tú, ¿eh? El mano a mano. Y según una de sus partidas la ganó la maestra Diana. Diana Girona. 30 a 14. Y partida de torneo. Imagínense qué buen nivel tiene Diana Girona. Gustavo dice que gana 30 a 26. El maestro Rangel. Y ahora ya está conectando mejor. Ya Camilo nomás viendo desde lo lejos. Esperando ahora a ver a qué hora le va a prestar la mesa. Saludos, Edgar. Saludos, amigo. Y sigue en serie Diana Girona. Ahorita les voy a decir cómo va. Iban 33, 38. Va en serie. Y se acaba de ir a sacar a mola de Diana Girona. Otra, otra de Rangel. Le va a meter otra. Otra carambola. Ya lleva creo que tres o cuatro. Ya perdí la cuenta. Y Camilo ya más viendo ahí en su esquina. Prácticamente derrotado. Después de haber llevado una amplia ventaja. Ahora Rangel. En este tiro que iban empatados a 23. Ya se va a despegar. Lleva, si no me equivoco. Cuatro carambola. Le queda otra jugada. Ahora de tabla. Le saca las medidas. Uy, se quedó corto. Déjenme de cuenta. Sí se perdió la cuenta. Pero iba en serie. Iba en serie. 23 a 23. Más. Cuatro. Hice una serie de cuatro. Ahora esto se pone 27 a 23. A favor de. El maestro Rangel. Y Camilo Acosta. Desesperado. Desesperado. Pero. Les voy a contar. Les voy a contar. Por qué. Camilo Acosta. Y él posiblemente después vea esta narración. Y. Me va a dar la razón. Tuvo unas. Jugadas claves. Donde las. Tenía jugadas. De registros. Fáciles. Pero el tiro. Tiró dos jugadas a banda. A registros largos. Los falla. Y ahí fue. Ahí fue su rol. En vez de ir avanzando. Ahí se quedó estancado. Y ya. El juego lo castigó. Y en este juego hay que tirar a ser. No hay que tirar a cuidar. Si están francas. Hay que tirar a hacerlas. Ya hace otra Camilo. Parece que iba a ser buena. Una más para Camilo. 24 a 27. Buen cierre de partida. Amigos. Miren que interesante jugada. Es lo que yo les comento. Miren aquí. Una interesante jugada. Que puede ser de arma. Si tira con la roja. Es. La mejor jugada. Porque la roja. La va a poner en la esquina. Y a la hora que tome la bola blanca. Le va a quedar un. Una jugada de arma. Miren. La pone en la esquina. Ahora toma la blanca. ¿Dónde le va a quedar? Un. Bueno. Al menos le quedó un poco más cómoda. Pero ahora una jugada. A dos vueltas. Un poquito. Lo hubiera tocado un poquito atrás. Y se hubiera ido hacia atrás la amarilla. Y lo hubiera quedado perfecto. Pero aún así todavía está cómoda esa jugada. La puso donde él quiso. Jugada dos vueltas. Extraordinario golpe. Y esa carambola es buena. Buena carambola. Lleva dos. Y le va a decir a Camilo. Ahí te va Camilo. Ahí te va. Ya le alza el dedito. Abraham Rangel. Y carambola para partida. Increíble. 21 a 13. Llevaba la ventaja Camilo. Cometo 12 horrores. Que ustedes después pueden irse a la repetición de la partida. Y van a ver. Van a ver como Camilo. Camilo dejó ir el triunfo. Cuando ya tenía Rangel en la lona. Le dio vida. Le dio vida. Lo dejó. Lo dejó vivir. Y miren las consecuencias. Ahora está. Abajo por 5 carambolas. Tendrá que hacerle la. Serie matona. Pero ya muy difícil. Ya habíamos desesperado a Camilo. Exactamente. Orlando. Los ha comentado. Le hemos platicado eso. No puedes tirar a cuidar una jugada que tienes franca. Porque ya en este nivel que tiene Abraham Rangel. Como otros grandes jugadores que están dando ya de mucho de qué hablar. Y ahora tiras a cuidar. Te resuelven el cuide. Y ya andas perdiendo la partida. En este caso lo estamos viendo. Juega dos vueltas. Se va sin bola. Abraham Rangel. Vamos a ver si vemos la serie matona de Camilo Acosta. Por lo pronto le queda cómoda esa jugada. Jugada cómoda. La va a tener que tomar bien. Y a esperar a ver. Cómo le queda la siguiente carambola. La toma bien. La toma bien. Pero va a quedar corto. Corto. Desde que salió en la banda. A la banda número 3. De la banda larga. Ahí es donde vimos. Corto y rápido. Esa jugada iba muy mal. Ya. Ahí te encargo mis. Sí. Pero bien. Bien. Bien doradas. Así. Quemadas. Así dice Israel Vargas. 40, 50 dejaron a su compadre. Pero aquí lo que yo le estoy comentando. Es algo que le pasó aquí a Camilo. Y él lo va a analizar. Van a ver que lo va a analizar. Tuvo. Tuvo a. A Abraham Rangel. Abraham Rangel. En un momento se llegó a desesperar. Camilo cometió esos errores. Los aprovecha Abraham Rangel. Y miren. Ahí está la. Ahí está la carambola del triunfo. Carambola para partir ahí. Para pasar a los semifinalistas. Jugada cómoda. Viene suave, suave. Viene estirando. Ahí es, es carambola para Abraham Rangel. Gran, gran, este, partida de Abraham Rangel. Viene de atrás. Siempre estuvo atrás en la partida. Y llega a ganar su partida. 30 carambolas a 24. Buenas noches. Soy Carlos Elías. Estamos aquí desde el Villar Azteca. Aquí en la Ciudad de México. Un abrazo.